1, 3, 4, 5. 1, 3, 4, 5. 2, 5, 3, 3, 4, 2. 4, 2, 2, 3, 2, 4. 3, 2, 5, 1, 2. Tú solo vas. Deja de cantar. Adivinar. Basta. Esta es tu oportunidad. Esas no son las respuestas. Tú solo escoge de los 5. Basta, por favor. Es tu gran posibilidad. Te estoy escuchando. Conmigo, 3, 5, 3. Muy simple opción. 3, 4, 2. Está muy bien. 2, 1, 2, 2, 4, 3. Cantar. Escoge bien los numerados. Me avergüenza adivinar. Tei.